¡Vamos, Sebastián! Hola, ¿qué tal? Excelente, excelente, gracias a mi Dios. Muy contento de estar por aquí. ¿Qué te ibas a imaginar que ese bigote te iba a poner a facturar, Arby? No, y le cuento que antes no sabía la vergüenza que me daba tener. Mejor dicho, yo... Es más, no me lo dejaba crecer precisamente porque es un gran de mí. Pero inmediatamente mi novia, que ahora es mi esposa, me dijo No, le queda lindo, ya ponemos el padejamento. Le queda lindo, yo me voy acostumbrando aquí a la piquiña, pero yo me voy acostumbrando, pero le queda lindo, mi amor, le queda lindo. Arby, Navidades, recuerdos, ¿qué recuerdas de tu Navidad? Muy sencilla, con mucha humildad, también con muchas ganas, pero con una familia muy unida, Arby. Sí, gracias a mi Dios, no sé, no, tuve la oportunidad de tener unos padres espectaculares. Los padres siempre me brindaron una Navidad muy demente. Siempre en diciembre recibía algún regalo, pero muy pobre, pero siempre esperaba que pico, pues como no antes, como afortunadamente mis papás no vivieron ahorita que lo que quieren es un celular, un iPad, un computador o eso, ¿no? Yo sí quería un cabillito, de pronto, o lo máximo, pues es una bicicletica por ahí, pero afortunadamente siempre mis papás se excusaron bastante para poderme dar de lo que yo quería, así que siempre fue algo muy humilde, pero siempre sé que fue con mucho amor y con todo el corazón. Bueno, que era musiquita, Arby, pero hay un artista también que es enamorado de la música de Joan Sebastián. Ah, mirador. De hecho, hasta cantan parecido, ¿sabes? A ver, a ver. ¡Repítela! Aquí está, yo me llamo Joan Sebastián. ¡Repítela! Aquí está, yo me llamo Juan Sebastián. ¡Repítela! Aquí está, yo me llamo Juan Sebastián. ¡Repítela! No, mano, ya no le repito más, hermano. Esa es mi frase, se llama. Ah, es su frase de... ¡Apa! Parcerito, ¿cómo vas? Un saludito muy especial para usted, qué gran artistazo de verdad que tenemos a Arby. Oiga, 25 rosas es una de las muy buenas canciones para que nos regale, parcerito. Ahí lo hice crepeando. Buen amigo, buen amigo. ¡Vamos, Joan, vamos! ¿Me escuchan bien ahí? Sí, está bien. El último de todos tus amores Yo El loco aquel que nunca te olvidó Hoy Te mando estas 25 flores Recibelas, mujer, no digas no Ponle esta agua fresca en el cabrón Y lleva el árbol junto a tu cama Y un día siempre frío tu corazón Recuerda a usted que alguien te ama Y ponle esta agua fresca en el cabrón Más por lo que quieras Se dispensa Si alguien te pregunta ¿Quién es tu? Pusas gracias ¿Cómo ves mi tarjeta? ¡Qué bravísimo! ¡Qué canción sota! ¡Qué buena letra! ¡Qué original! Harvey Las navidades hoy han cambiado en tu familia Porque ahora hay prosperidad Y trabajo, gracias a Dios Y estás un poquito Digamos, desquitándote Consistiendo mucho a tus hijas y a tu familia Hablemos de esa sensación tan linda De pronto haber tenido navidades No de tanta abundancia Y ahorita sí pudiéndolo Dar a tu familia, a tus hijas, Harvey Bueno, en realidad Yo pienso que esta pandemia Nos deja muchas lesiones Pues nos quita, digamos Por decir aquí, el trabajo Pero nos brinda la posibilidad De poder compartir momentos muy especiales Al lado de nuestra familia Y eso es algo que definitivamente Yo no cambio por nada Me dio la oportunidad de acercarme Mucho más a Dios Y bueno, en realidad Soy una cita que en estos momentos No tiene mucho trabajo Pero que tiene todo el amor de mi Todo el amor de la familia Y siempre estamos muy unidos Gracias a Dios Pues un hombre que también Un hombre que también es familiar Un hombre que también le encanta la Navidad Que como hoy día Marce También tuvo navidades muy limitadas Y ahora tiene todo para brindarle a su familia Es este señor que tiene canción Que quiere canción Pero acapella Harvey, acapella No importa Acapella, acapella mejor No nos compliquemos A ver quién es Ahí en mi vida Ah, Johnny Dos amores Dos problemas a la vez Que no logro resolver Johnny Hombre, Harvey Un saludo muy especial para usted Cuando quiera váyase a mi hotel Hermano, yo lo hago descansar Oiga, a mí me gustaría, hermano Una canción Tú y yo Dos locos Para que la escuchemos acapella, hermano Sí, Johnny Muchas gracias A ver Harvey Tú y yo Acapella Sí, acapella mejor Que la pista está un poquito rara Entonces Por el sonido Pero entonces acapella Se te va a escuchar mejor, Joan Claro que sí Esa dice Cómo lo bendeciré Ese día que te encontré Mi guitarra que cantó de soledad Y canta de felicidad Cómo no te voy a amar Si trajiste a mi lugar Horizontes de ilusión Y además tiernos motivos de llorar ¡Bravísimo! ¡Qué bonita canción! ¡Qué linda canción, Harvey! ¡Qué bonita canción! Bueno, este... Influencias musicales Empezaste escuchando baladas de Camilo Sexto De otros artistas La música popular en tu infancia también aparecía por ahí Un poquito de música tropical ¿Qué escuchabas? ¿Cómo se fue rellenando ese cerebro musical De diferentes influencias, Harvey? Bueno, siempre puedo decir con bastante orgullo De que he sido muy romántico desde que era un niño Mi papá siempre me incluyó mucho la música romántica Camilo Sexto, Miguel Gallardo Joan Sebastián, José José Bueno, todo lo que es balada siempre era amante a las baladas También me gustaba mucho Vicente Fernández Me encantaba Vicente Fernández Y trataba pues obviamente de cantar las canciones de él Y bueno, digamos que fueron mis modelos a seguir Gracias a mi Dios pues con eso siempre me enamoré de la música romántica Y pues por eso es que estamos ahorita pues incursionando siempre en la balada Y no olvidándonos de ese romanticismo Que siempre tiene que estar en nuestros corazones ¿Qué pasó en tu vida cuando en un momento dado Ya estabas calentando tu voz Ganando un poquito de experiencia Y dijiste no, no, no Me retiro de la música Lo mío es el baile Lo mío es el hip hop La danza folclórica ¿Qué pasó ahí? ¿El bigote? Sí ¿Qué pasó en ese momento? ¿Y cómo te empezaste a desarrollar como bailarina además? Llegando a ser hasta profesor de muchachos Bueno, eso fue algo... Pues quiere que le diga, no sé No sé qué es lo que está todo el momento La verdad, si le digo la verdad, le miento No, no, es que no sé Yo ni me acuerdo La verdad, eso fue como a los 11 años que yo dejé de cantar Sin embargo yo dejé de cantar Pero la música obviamente me seguía gustando Y yo seguía empapándome mucho de las baladas Porque era muy romántico Y verdaderamente empecé pues con lo de las danzas Precisamente en el bachiller pues me perdí un año Por ir a ensayar y no ir a estudiar Y aquí lo perdí por faltas Porque era totalmente aficionado Me hubo totalmente aficionado a las danzas A bailar mapalé, gusano, mejor dicho caderona Todo ese tipo de danza folclórica Eso me apasionaba muchísimo Después entré a un grupo de hip hop Tomamos un grupo de hip hop Ya íbamos a varias partes, sí, de hip hop Y ya íbamos a varias partes a presentarnos y todo eso Y era algo que me encantaba Y yo dije, esto definitivamente es lo mío Y resulta que no, que no era lo mío Menos mal, perdimos un bailarín, un breakdancer Pero ganamos un gran artista Estoy enamorado del profesor Salomón Ay, Dios mío Estoy enamorado del profesor Salomón Sí, no, es que yo iba a decir que la siguiente canción Yo, como diría mi amigo, me acabo de enterar Queridos colombianos, compatriotas, no soy el profesor Salomón El presidente, no, pero siga, siga Es que esta canción la conocí yo en salsa Yo juraba que era la orquesta La Solución Pero es de Joan Sebastián y tú la tienes y la cantas muy bien Les hablo de un lobo Domesticado Un lobo domesticado, claro que sí Esa dice Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega, que besa Que besa y se va Te han dicho que soy Prívolo y vacío Que soy como el lobo Que caza y se va Un lobo domesticado Tu loco enamorado Siempre quiero ser Tu lobo domesticado Tu loco enamorado Tu mascota piel Gracias a este muchacho, hombre Acapeda, sabroso Con su sombrero, su bigote Pero también con una experiencia muy grande en la vida Mi querido Harvey Y quiero cambiar un poquito el tono Porque viviste momentos recogiendo café Haciendo domicilios En construcción Viviendo la vida Guerreando un poco la vida Y eso te dejó enseñanza Sobre todo te dejó experiencias Que hoy en día se te notan Porque tienes una mirada humilde, sencilla Y a pesar de que has llamado la atención artísticamente Te sigue manteniendo ahí Con los pies en la tierra, Harvey Sí, le cuento que pasamos de todo Cuando cogía café Bueno, les cuento que Era el más malo Yo creo que en toda la existencia No ha habido el más malo para poder café Que yo No, lindo, horrible Siempre yo me iba con mi papá Y me ponía a poder café con él Y entonces yo le decía Yo era tan descarado Que le decía a mi papá Y yo decía No, papi, cuando terminemos Partamos Obviamente él cogía mucho más que yo Partimos a la mitad Y entonces Yo me decía Sí, claro Y obviamente pues Imagínense Pero después Cuando estuve en Bogotá Estuvimos vendiendo Encyclopedias Estuvimos vendiendo libros Estuvimos, bueno Fui funcionando pues En muchas cosas De ventas Y me fue muy bien No sabía vender Y de un momento Aprendimos Y nos convertimos En el mejor vendedor Y ahí de los libros Estuve trabajando En unas ferreterías En una ferretería Allá en Bogotá De allá salí Luego me vine para acá Para Cartago Para mi tierra Y estuvimos pues También Trabajando en Senú Bueno Tenía muchas cosas En el vendedor cármico Estuvimos en una ferretería También Y cuando estuve trabajando Yo estaba en la universidad Y me puse a trabajar Construcción Le cuento Creo que ahí me mata Mateo Lo malo Era un hombre concreto ¿Qué pasó? Es un hombre concreto No O sea Yo era Mejor dicho Uno de los niños De Somalia Eran cortos Al lado mío Yo era También de flaquito Y pues eso Esa oleada de pala Todo es Falso Linnoso Horrible Horrible Y después de ahí Me tocaba Y me tocaba Para la casa Y volveme Para la universidad Y eso Me cansé tanto de eso Que me salí a la universidad O sea Pero Y una vez Con un amigo Un gran amigo Camilo Sexto También Me llamó Y me dijo Empecé a trabajar La ferretería También salí de allá Y me dijo ¿Por qué no nos vamos a trabajar En la calle? Vamos a cantar Y yo Qué pena No Caminar Mucha Pena ¿De qué? Camine a ver Y verdad Eso fue El incentivo Que tuve Y empecé A cantar A cantar Y gracias a mi Dios Ella no sabía Que de esto Iba a vivir Y estar en la segunda profesión Qué buena historia Qué buena historia Porque muchas veces Queremos todo fácil Simplemente amanecer un día Exitosos Prósperos No Hay que también Hacer ese proceso De trabajar Quiero una canción Que tiene mensaje subliminal ¿Cuál? Harvey Escúcheme bien Harvey Una noche más Mijo Una noche más Una noche más Tú sabes Una noche más Por si acaso Tu orgullo Uy Se acaba Y tu altivez Te deja ver la vida Un día como es Por si acaso Mañana Me dieras la razón Por eso es que te dejo Mi nueva dirección Por si necesitaras Un día De un amigo Yo quiero recordarte Que lo tendrás conmigo Y por si acaso Nunca Volviera yo a encontrarte Antes de despedirme Y yo quiero suplicarte Y por si acaso Nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche Una noche más Y por si acaso Nunca te vuelvo a besar Regálame una noche Una noche más Una noche más Una noche más Muy bien Harvey Mira Harvey que hemos visto tu proceso Y me encanta decirlo porque Te vimos en el reality Después viniste acá a presentarte Un par de veces Y hoy vemos una voz Sólida Afinada Muy parecido El timbre A Joan Sebastián Que no te quedas seguido trabajando Que no te quedaste quietico ahí en la zona de confort Sino que seguiste investigando Hasta allá Cantar sentadito Relajado Y con buena potencia Sí Hemos estado haciendo ensayos Hemos estado muy pendientes Obviamente siempre con mi principal objetivo Que es poder lanzar mi carrera artística como solista Como Joan Morales Pero siempre muy pegadito pues del poeta del pueblo De las canciones de él Precisamente hice un cover Algo así muy desconectadito Y lo mandamos al hashtag Cover atemporal Al canal de Joan Sebastián Y salimos seleccionados Y ahí está sonando el cover de 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 atemporal En el canal de Joan Sebastián ¿Cómo así? Pero entonces el equipo de trabajo de Joan Sebastián Como que Vio algo Y fuiste Sí Fuiste seleccionado Digamos que había un pequeño No concurso Pero sí como un reto ¿No? Sí había Pues seleccionaron Obviamente pues Mandaron eso Que mandaran Los que les gustaba El nuevo álbum de Joan Sebastián Mandaran el cover Con hashtag atemporal Y pues imagínense La cantidad de videos que llegaron Y escogieron 14 videos Y bueno Gracias amigos Salimos ahí Qué bueno Qué bueno No sé Voy a pedir un personaje No sé George Por favor verás Sí Está Está el Está el presentador chileno El internacional Ah sí Se le tiene Porque vamos a soñar Pero presentarlo como Johan Morales Harvey no más Listo Harvey nunca más le vamos a decir ¿Ves? Johan Morales Preséntelo Señor institución De la presentación mundial Por favor Señoras y señores Amigas y amigos Qué bueno Qué bueno estar en este bravísimo Entresemana Bueno Aquí estamos Con un artista colombiano En voz inconfundible Johan Morales Que nos tiene Grandes éxitos Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso La que quiera Johan Cualquiera Nada más Correcho Ay hombre Y hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Hoy lo viviremos Y que nos importa Que absurdo parezca Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad Lo demás Qué importa Y hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma abierta Olvida la gente Ellos ya no existen Al cerrar la puerta Este amor No es fácil de encontrar No lo vamos A sacrificar Y no mi amor ¿Cómo dice el coro? ¡Háblame! Y déjame amarte A mi manera Y tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera ¡Ámame! Y déjame amarte A mi manera Y que diga la gente Lo que quiera ¡Muy bien! ¡Yo jodané! La tenemos DJ-son ¿La tenemos? Suéltala Si la tenemos Suéltala Si la tenemos Escucha esto Por favor Hoy nos viviremos Y que nos importa Que absurdo parezca Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad Lo demás Escucha esto Johan ¿Qué importa? Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma abierta La música de Johan Sebastián Tan actual Y son letras Melodías Que parecieran eternas Pues yo creo Marcelo Que tú acabas de decir Son melodías Espectaculares Son melodías Que definitivamente Llegan al corazón Y enamoran Inmediatamente Al momento De uno interpretarlas Siempre dejan Ese mensaje Para que uno Se enamore O las pueda dedicar O pueda estar Siempre Como invadido De ese romanticismo Y son canciones Bueno Yo pienso Que nunca van a pasar De moda Y siempre Uno tras otro Las van a reencauchar Y reencauchar Y precisamente Pues nombrados A Lucerito Lucerito fue una Una de las artistas A las cuales Johan Sebastián De compuso canciones Entonces me imagino Pues que Este legado El poeta Al pueblo Abajo a mucho tiempo Es un artista Definitivamente Bastante grande Es como Por ejemplo Un Camilo Sexto O un Vicente De Cien En algún momento Pues también Entonces Son canciones Que siempre Llegan al corazón Es de ese nivel Y mira que Perdón Giorgito Antes de que pidas canción Con personaje No, no te perdono Que sea con personaje A mí no me engajaba No, factura Justifica Este Porque Hablabas de la orquesta De la solución Con Lobo Domesticado Sí, sí, sí Con Frankie Ruiz Exacto Lucerito haciendo esta versión De Amame Hasta que amenezca Perdón Y Gavino Pampini Hizo una noche más Ándala buscando Jason para escucharla Más adelantico Porque son artistas Muy grandes también Que han sabido entender La importancia De John Sebastian En el mercado discográfico Cualquier personaje George Y pide canción Por favor ¿Qué querás? Cualquiera Ay, Norberto ¿Cómo están? Ay, no Ustedes ¿Por qué no me habían llamado a mí? Ay, eso lo dice el cuentagüesos ¿Qué le harías ¿Qué le harías al bigote de Johan Morales? Hay una peruquería, Norberto Ay, le haría maravillas ¿Qué? Lo que le haría era un acercamiento En mi cachete Para que me dejo un pico De esos rasgos Oye Johan Ay, Johan me gusta Johan me gusta ¿Qué? No, es que así se llama la canción Johan me gusta Porfa, ay, porfa Me ama el pollo Porfa, porfa Marcelo ¿Qué es lo serio? Marcelo, sea serio Hombre Que estoy facturando Estoy trabajando No puedo No puedo Estoy al límite Estoy al límite, Johan Por favor Salva usted la patria, Johan Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce De tu piel Tu presente Tu ayer Me gusta Me gusta Todo Todo me gusta De ti Me gusta Vanecer Pensando Que me quieres Soñate Se hizo ya El mayor De mis pláceres Me gusta Todo Todo me gusta De ti Bravísimo Y de la mano de D. Jason Escuchemos Ticinco Rosas Ay sí, la tiene en salsa también También la tiene en salsa Y de hecho Nacho Acero Que cumple años hoy Tiene secreto de amor Esa falta Uy, pero mira Que varios artistas Han agarrado Estas melodías Y han hecho versiones Interesantísimas De la música De Johan Sebastián Johan Morales Hablemos de pandemia Hablemos de la parte Artística Hablemos de Ese cimbronazo Que sintieron Muchos artistas Porque bueno Ustedes viven de los espectáculos De los shows Y es lo primero que cerró Y lo último que se va a reactivar ¿Cómo hiciste? ¿Qué pasó? Bueno ¿Qué les digo yo? Bueno Fue algo bastante difícil Veníamos bien activados Gracias a Dios En marzo Más o menos de marzo A mayo Teníamos más o menos De como 15 presentaciones Y de un momento a otro Se cayeron todas No se podía ver aglomeraciones Todo se cerró Todo Mejor dicho Se volvió caos Afortunadamente Pues Dios siempre fue muy bueno conmigo Y salía algo virtual Salía algo De pronto Presencial Pero con 5 o 6 personas Algo muy pequeño Porque en ese tiempo Pues estaba La pandemia Pues muy disparada Y en ese preciso momento Bueno Definitivamente Me cometí adiós Siempre Pues quedé Para que Para que me sacara De la situación Y siempre Siempre Él fue muy bueno conmigo Porque nunca me faltó El alimento Para mi familia Las cosas Por ahí había unos ahorritos Se fueron los ahorritos Para la mejor pitch Y no La verdad Fue muy difícil Es más Marcelo Aún es Es todavía Difícil Porque pues en esos momentos Apenas nos estamos recuperando Pero ha sido Difícil Pues Valga la Tantas veces Que he dicho difícil Recuperarnos Porque Muchas personas Quieren contratarlo A uno Pero les da miedo Contratarlo Porque pronto Les cancela La presentación Le adelantan A uno Entonces no quieren Entonces no quieren Correr riesgos Y ha sido pues Difícil Pero no imposible Ahorita nos estamos Por decir Reactivando Como la palabra Pues que utilizaban mucho Y pues Las personas Obviamente Que estén escuchando Por acá Por Bravísimo Estamos Activos Para todos ustedes Para llevar este Romanticismo A sus casas Y bueno Empezar a trabajar Arduamente Lo que no hicimos Este En 2020 Si no En 2020 Lo hagamos En el 2021 Eso es así Bueno Quiero un personaje Que apreciamos mucho Aquí Un periodista serio Una institución Señor Darío Arizmendi De Bravísimo Por favor Pídale la canción De lanzamiento Don Darío Hombre César Feliz amanecer Marcelo Marcelo César Que chévere Compartir y conversar Con Johan Mojica Jugador de la selección No, no Es Johan Mojica Es Johan Morales Hombre de artista Es Johan Mojica Darío Hombre Johan Me gustaría Que nos regalara A todos los televidentes Mala y pretenciosa Tu lanzamiento Para que la bailes César Mala y pretenciosa Aquí está Johan Morales Hazlo Johan Bueno Bueno esa canción Bueno me hubiera gustado Que la escuchara Con pizza Pero bueno Hay un conveniente Por ahí Pero Esa canción Dice más o menos así Dice Hoy muchos piensan Con solo verte pasar Que con tenerte Sus vidas Van a cambiar Que tu vencia Y esa define Tu corazón Y que tu cuerpo Es un templo De pasión Lo que no saben Es que yo a ti Te conozco Ya muy bien Y sé que van a perder Al querer De poseer Que tú no sabes Definir El sentimiento De querer Porque eres mala mujer Todo lo quieres tener Y eres muy mala Y pretenciosa Pues para ti Nada significa Una rosa No hay sentimientos Solo ambiciones Ya no te importa Ya no te importa Destruir mil corazones Bravísimo Para Johan Morales Buena Varias cosas Johan Primero Cuando cantas esta canción Ya no veo el timbre Ya no siento el timbre De Johan Sebastián Siento el timbre De Johan Morales Y eso era un reto Que tenías Una asignatura pendiente Y lo estás logrando Porque suenas a ti Con tu esencia Una gran canción Johan Bienvenido siempre Esta es tu casa Redes sociales Canales Todo Para que estemos pendientes De tus cosas Por favor Claro María Muchas gracias Para mi siempre Va a ser un placer De que me inviten Ojalá Ya sean No solamente tres Sino cuatro o cinco Cuando ustedes quieran Siempre voy a estar disponible Para todos ustedes Mis redes sociales Claro que sí Johan Morales En Youtube Por favor Johan Morales En Youtube Y en Instagram Me pueden conseguir Como Johan Sebastián Yo me llamo Y en Facebook También Johan Sebastián Yo me llamo Facebook, Instagram Y Johan Morales En Youtube Y contrataciones Sí, contrataciones ¿Cómo es las contrataciones? ¿Dónde? Contrataciones 310-445-8423 310-445-8423 Al igual me pueden escribir Ahí en el Facebook O en el Instagram Y inmediatamente Los vamos a estar Contactando Para obviamente Bueno Llevar Como les digo Este romanticismo A todos ustedes Y esperar Bueno Que rinda bruto Esta carrera De Johan Morales Porque bueno Por acá les cuento Yo sé que ustedes Ya me están Dispidiendo Pero yo les cuento Que uno de mis sueños Es poderme ganar un Grammy Y pues como imitador Es imposible Claro Es imposible Entonces precisamente Porque estamos haciendo esto Así que Bueno El objetivo es poder Pegar una canción Y después de que una canción Se vaya en las otras Y bueno Poder obviamente Llegar al corazón No solamente De Colombia Y a América Y a todo el mundo Y poder llegar A ese anhelado ¿Esa es la que está sonando DJ ya? Esa es Subámosle un poquito Subámosle un poquito Quiero escuchar la producida Un segundito Que en la vida Solo recogerás Lo que dio tu amor Y solo diste dolor Con un toque de traición Pues que me alegre Lo que hoy Tiene la vida Para ti Sé que mucho Has de sufrir Que Dios Se apede de ti Eres muy mala Y pretenciosa Pues para ti Nada significa Una rosa Está buenísima Está buenísima Ay Dios mío Bravísimo Gigante Para un hombre de la casa Un gran artista Que poco a poco Hace su propio nombre Atención Grábense este nombre Bravísimo Es para ¡Johan Morales!